¡Eso! Bueno, pues jóvenes, como les iba yo diciendo, vamos a bailar de todo. Ya bailamos una cumbia en el estilo Distrito Federal. Ahora vamos a bailar una cumbia precisamente para la gente de Puebla. En este programa venimos a comprazarlos a todos después de este tema poblano. Vamos a bailar una grabación de la música salsa. También para que la gente el día de hoy se divierta. Para que la gente del día de hoy la pase de gazajo. Vamos a bailar esta rola, se llama y nos dice que los éxitos que han hecho bailar a toda la banda en la ciudad de Nueva York. ¡Qué bonita rola! Les presentamos en aquellos lugares las grabaciones que suenan sabroso, con el ritmo y con el sabor de un servidor. ¡Escúchalo! Son temitas que hicimos éxitos en la ciudad de Nueva York. precisamente nacen en la mitad del mundo del Ecuador. Después llegan a la ciudad de Puebla. Esos güey les ponen el ritmo que suena así, mira. Chaca, 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 chaca. Le pusieron el chaca, chaca en Puebla. ¡Ilusión que suena de esta manera! El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país. ¡Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor! ¡Ese es Paco Quincy! Montgomery y Linares. ¡Vámonos! ¡Chula Cumpia! ¡Chula Cumpia! ¡Vamos a hasta el Ecuador, venga! ¡Chulo Tépecuatoriano! ¡Vamos a hasta el Ecuador, venga el sabor, 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 venga el sabor. Juanito por aquí, Juanito por allá, Juanito por allá, Juanito por delante y este güey me lo chingo por detrás Juanito por aquí, Juanito por aquí, Juanito por aquí Juanito por aquí, Juanito por aquí, Juanito por aquí, Juanito por aquí Juanito por aquí, Juanito por aquí, Juanito por aquí, Juanito por aquí Juanito por aquí, Juanito por aquí, Juanito por aquí, Juanito por aquí Juanito por aquí, Juanito por aquí, Juanito por aquí, Juanito por aquí, Juanito por aquí Vaya Zapan, Zamorita Saludos, Lancer Boy El saludo de la Tenchimba La banda terrorita, la bella, un saludo Un saludo ruta, ciudad de México Conquería, ciudad de México Conquería, ciudad de México Estaba en la noche Van a especial para la banda poblana Van a especial para la cumpleaños Y su tía Un saludo Un saludo ruta, ciudad de México El saludo de la Tenchimba Venga Zapan, Zamorita El saludo de la Tenchimba El saludo de la Tenchimba El saludo de la Tenchimba Bueno, mis amantes, estamos contentos de que la banda Así terminó, tranquilos, tranquilos Vamos a pasar en este programa Estamos contentísimos de que toda la banda El día de hoy nos está acompañando Están aquí ya Bailando y disfrutando de este programa especial que preparamos Vamos a parar Vamos a parar